Muchos géneros musicales de las raíces de muchos países, de muchos lugares, a la vez que van pasando los años, pues se va perdiendo, porque estos géneros pasan de familia en familia. Uno hace lo que hizo su papá, y entonces uno va imitando y a veces en las ciudades, porque en los campos sí siempre se mantiene la tradición, generalmente, pero en las ciudades se va perdiendo porque los géneros se van fusionando y van pasando a otro nivel y tal, y eso estaba pasando en Cuba. Pero un tercero, amigo mío, el señor Juan de Marco, y un guitarrista americano, Ray Cudel, en los años 90, se dieron a la tarea de rescatar un poco de artistas que en su época habían sido buenos, famosos, como Traín Ferrer, Pío Leiva. El mismo Eliares sí seguía como músico, pero no era tan conocido. En esa época ya estaba un poco como que apagaba su música. Y ellos se dieron a la tarea de hacer una agrupación que se llamó Buena Vista Social Club. Para mí tiene tremenda gran importancia por lo que les he estado hablando hasta ahora. El son y la música cubana, Omar Agustuondo, que siempre ha cantado una de las mejores poleristas de Cuba. Yo la conozco personalmente. Es un espectáculo verla. Y tiene 92. Rubén González, como dato curioso, lo van a ver ahora en este video que le voy a poner. Rubén González tenía Alzheimer. Se le olvidaban las cosas hasta que se sentaba en el piano. Se sienta en el piano y te toca la hora que tú quieras. Para eso no tenía Alzheimer. Entonces, cuando de Marco, Ray Cudel hicieron ese trabajo, el video estuvo nominado a Grammy. O no, a Oscar. Pero no me equivoqué. A Oscar. Y el trabajo musical estuvo nominado a Grammy. Y lo dejo con el señor Francisco Revilado, Compay Segundo. Y el día de Ochoa, en un tema de Compay Segundo que se llama el Chan Chan, para que lo voces aquí Buena Vista Social Club, que compuso el señor. Porque él era un mular, al igual que otro cantor, que no se puede dejar de mencionar cuando se habla de son, que se llama Benny Moret. El sonero mayor. No le traje audio de todo, porque de verdad que no puedo. No me alcanzaban las dos horas, pero no puedo dejar de reconocer al señor Benny Moret. Que el sonero mayor le dicen, pero él incursionó en el bolero, en el sol, en la huaracha, en la rumba. Y no lo cantó bien. Quería pasar. Ah, el señor Francisco Revilado se rebuscaba, como se dice aquí en Colombia, en los trenes. Como se rebusca la gente en los buses. ¿Sí? Entonces, de Alto Cedro es un pueblo. Marcanay es otro pueblo. Cueto es otro pueblo. De Alto Cedro voy para Marcanay. Llego a Cueto y voy para Mayarí, que es otro pueblo. Y ese es más o menos el texto de la canción. Y luego hay más improvisación en el centro. Todos son pueblos de la región oriental. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos con los conjuntos. Ya vimos los trios, los setetos, los grupos de lengón, de Changuí, las oloran, los conjuntos. Estamos hablando ya de agrupaciones típicas. No se puede dejar de mencionar las agrupaciones típicas de jugo. Oye, un aplauso para los bolos. Oye, un aplauso para los hermanos. Hasta ahora el seteto tiene una trompeta, ya las oloran tiene dos trompetas. Se le incluye el piano. Ya entra a jugar el bajo también desde los setetos, porque antes era la marímpola. Hay una agrupación sonora que se llama la charanga. No se puede hablar de orquestas típicas de Cuba sin mencionar las orquestas de charanga. ¿Por qué la dejo para este momento? Porque no vienen, las orquestas típicas no vienen de los setetos ni de los grupos de Changuí. No, para nada. Las charangas vienen de las orquestas de viento o bandas militares. Sí, que eso sí lo introdujo la colonia española con sus bandas militares. Después, esas bandas hacían danzón, pasó el danzonete. No me quiero meter en ese pedazo muy profundamente, pero para que vayan entendiendo de dónde viene la charanga. La charanga era como las papalleras se parecen a las bandas militares que uno ve en los recorridos militares en cualquier país. Entonces, ya la charanga, le fueron incorporando el piano, ya la charanga es ahí timbal. Sí, no se puede hablar de charanga cubana sin mencionar a los que está de Enrique Jorri, creador de otro género cubano que se llama el cha-cha-cha, que aunque no tiene mucho que ver con el son, es un género que nos identifica muchísimo a nivel mundial, internacional. Y lo creó el señor Enrique Jorri. Cha-cha-cha es el bailador, al tratar de bailar con los pies, hacía como que cha-cha, 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 cha-cha. El que lo creó fue Enrique Jorri. Charangas hay muchas en Cuba. No sé si ustedes conocen a la gran orquesta Juan Formel de los papás, bambán de Juan Formel. Eso es una charanga. Tiene violines, tiene flauta y, tú sabes, cada cual fue acomodando su agrupación a su estilo. Yo, hay otra charanga que ahí le traje el video con un cha-cha-cha, que es patrimonio cultural de nuestro país. La orquesta Aragón de Cuba. Yo le traje la orquesta de Aragón con este cha-cha-cha para que lo disfruten y para que ya vayan viendo como orquesta o como agrupación sonora típica cubana, la charanga. Desde el tres y de son, hay otro personaje que no era sonero, pero no se puede dejar de resonar dentro de la música cubana por su importancia, que tuvo con las guajinas. El maestro José Hito Fernández de la Guantanamera y el señor Guillermo Portavales. ¿Quién no conoce esto? El maestro José Hito Fernández de la Guantanamera y el señor Guillermo Portavales. Trae el reto ante el brazo Y su canada que me voy a girar Y me sentí tanto entre tanto Me conté en la bolajón Mamá, adéntame a la gareta Mamá, me conté en la bolajón Mamá, adéntame a la gareta Mamá, para que llegue la meta Mamá, desvídenos a la bolajón A caballo vamos al monte 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 El aplauso para todos Él no viene del son El chachachá no viene del son El chachachá viene del danzón El danzonete lo traje para que ustedes se recrearan Pero son totalmente diferentes El patrón rítmico del bajo Es diferente El patrón rítmico de los tumbados Es diferente La clave sí se le cabe Como le cabe a casi toda la música cubana Pero los patrones rítmicos Son totalmente diferentes Por lo que hemos venido explicando ahora Hasta ahora De todas formas Traigo otra charanga Señor Yo quiero preguntarte algo Y es que Pasa mucho en la música cubana Particularmente con el son Lo confunden con la canción ¿Cuál es la diferencia real Entre la canción La que hacía José Antonio Méndez César Portillo Y el son Que la canción nos lleva hasta el feeling Pero pues No, no, no Ven, ven Es que la verdad es que No tiene nada que ver El feeling viene de la trova Tradicional de Sintocaraima La Teresa Vera No tiene nada que ver Cuando yo mostré el instrumento De la guitarra Tan solo Perseguiendo Su cariño Lo grito Desanqueando El poder Y mientras Te caigo De mi gran sangre Te seguiré queriendo Por ahí Eso es eso Gracias Luis Sobre todo Las cosas del mundo No hay nada Dime lo que No tiene nada que ver No Uno de los más grandes Por el del de la canción Es Pepe Ordaz Pepe Ordaz Por ejemplo Es que te me está saliendo Del taller Porque la verdad es que Yo lo que estoy hablando De Sion El colero La trova Que primero fue la trova Tradicional de los personajes Que te dije Sintocaraima María Teresa María Teresa Vera Y todo eso Llegó un movimiento Super revolucionario Pero ese fue otro taller Estamos hablando Del son Del son cubano Otra pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta Ahora ahorita cuando hablamos de Arsenio Rodríguez Arsenio Rodríguez era rumbero Y como su peculiaridad era de rumba Pues él La mayoría de sus temas Eran de corte rumbero No sé si hasta ahí Me entienden De Alaba 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 Un certeto También súper reconocido El certeto Ignacio Piñero Un cantante Carlos Habanero Rumbero De rumba Que él traía El guaguancó al son Pero era el son Si Si tú tocas Yo te puedo tocar Un vallenato En tiempo de De son cubano Y si Las letras del vallenato Pero el ritmo Los patrones rítmicos De la clave De bongo De la maraca El rayado de la guitarra El tumbado del tres Es son Aquí se ha hecho Los arceros Lo han hecho Con un poco de vallenato Entonces no sé Si hasta ahí Me entienden Hay un son montuno Que las Son montunos son todos Porque cuando empezamos a hablar Les expliqué Que el Nengón El Changuí Y el son Son de origen campesino Al ser campesinos Son montunos Si me entienden Pero ya Vienen En la manera De expresarse De cada agrupación De cada Cantante En particular Y con eso Quería continuar Yo les traigo Otra charanga Para ir haciendo La introducción De De otro Artista Cubano Invitado La charanga De Elio Revé Y su charangón Padre Elio Revé Padre Sí Matos Señora Elio Revé Matos Sí Matos Sí pero Espérate Faltar la rabia Porque si no Entonces Óyeme Elio Revé Su origen es oriental Guantanamero Al ser guantanamero Él tiene una charanga Pero lo que él sentía Era el changuí Tal es así Que ellos se consideran Changuíceros Ahora yo Cuando les muestre el video Ustedes van a ir viendo El tumbao Los tumbao Todavía Elio Revé Es una charanga Con tres Desde su inicio Él mantuvo El tres cubano Quiere decir Es una charanga Pero Tiene su influencia De las bandas musicales Pero él Como venía De allá de Guantanamo Pues trajo su tres Sí Él no es tresero Él era timbalero Trajo su tres cubano Y es una charanga Con un corte Muy particular Sí Porque tiene El tumbao De changuí Ahora lo vamos a Analizar Cuando yo ponga el video Tiene corros de montuno Los montunos son changuí Los corros que él tiene Son changuiceros Son Bien orientales Y Les voy a presentar La banda Papi ahora sí Vamos Tiene La banda Yo tengo una mala maña Que a mí me pones la pena Yo tengo una mala maña Que a mí me pones la pena Y es que me apuento en mi cama Me apaneco en cama Tiene Yo nací sonero Para ti Y yo nací sonero Por la Y no Y yo nací sonero Que a mí me pones la pena Y yo nací sonero Y yo nací sonero Y para ti vengo Y para ti vengo Y señor, qué rico Pasa, pasa, manchandri Ven a bailar con mi chandri 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 Cuando salí de Havana, no digo de corazón, cuando salí de Havana, no digo de corazón. Cuando salí de Havana, no digo de corazón, cuando salí de Havana, no digo de corazón. Cuando salí de Havana, no digo de corazón, cuando salí de Havana, no digo de corazón. La clave de rumba es 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Y la clave blanca, la clave de salsa, la clave de son es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ahora mismo no sé qué clave estaba haciendo a él porque estaba concentrado en mi instrumento. Pero no sé si te aclara la duda. La clave de rumba es 1, 2, 1, 2, 3. Y la otra clave es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Para que la identifique. Para que los cantantes no se atraviesen, puede empezar a iniciar la clave en la canción. En el 1, 2 o en el 1, 2, 3, ¿sí me entiendes? Según el caso. Pero lo que tiene que ver el desarrollo de la clave como sigue. Porque yo puedo ver Son de las lomas Me equilogue Son de las lomas Cantan en llano Son de las lomas La puede entrar en otro tiempo, pero cantarla y hacerla está un poco complicado. Dando la clave a la clave. Ahora la cuerda de rumba es 1, 2, 1, 1, 2. Son de las lomas Para que no hay que entrar en el low Ahí está. Son de las lomas Cantan en llano La tema es al revés Son de las lomas Tantan en llano es decir, lo que hay que reclarar es que donde empieza la clave no porque yo la puedo empezar donde yo lo siente en el corazón sino que tiene que ver la continuidad de la clave que es 1-3-1-2